En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo eliminar la protección contra escritura que a veces se adhiere a nuestras tarjetas SD. El primer paso que deberéis de realizar será la descarga del programa HDDLLF que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. El segundo paso que vamos a realizar si la tarjeta nos lo permite es traspasar todo su contenido a nuestro ordenador. En este caso yo he creado una nueva carpeta con lo cual voy a meter su contenido en dicha carpeta. Una vez hayamos respaldado el contenido de nuestra tarjeta SD nos tendremos que fijar en la letra asociada. En este caso la letra es la D. A continuación abriremos el programa HDDLLF y aquí nos salen dos opciones la de pago y la gratuita. Yo en esta ocasión voy a utilizar la gratuita. Una vez abierto se nos identifican todos y cada uno de los dispositivos que tengamos conectados a nuestro ordenador. No obstante tendremos que fijarnos en las letras asociadas recordando que en mi caso es la letra D. Así pues lo seleccionaré y le daré a continuar. Le daremos a la pestaña de Low Level Format y aquí simplemente le daremos a Format Did de Vice. Le daremos a que sí y con esto no solamente va a formatear la unidad sino que va a eliminar la protección contra escritura que tuviera. Una vez finalice el proceso simplemente tendremos que cerrar el programa y abrir nuestra tarjeta SD. Al haberse realizado el proceso de formateo nuestra tarjeta SD permanecerá vacía. No obstante tendremos que introducir en ella los archivos de respaldo que habíamos metido en la nueva carpeta. Una vez traspasados ya podremos utilizar dicha tarjeta de nuevo nuestra consola Nintendo 3DS. No obstante hay que recordar que este proceso el programa de HDDLLF funciona también para dispositivos USB. Y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. ¡Suscríbete al canal!